qué tal amigos cómo están bienvenidos a un caso práctico más nuevamente haciendo las declaraciones del CIRE vamos a ir retomando un poco vamos a entrar a trámites y consultas y ahí vas a encontrar lo que respecta a la información del CIRE con claves sol ok vas a entrar aquí es un proceso muy 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 amigable que no tiene mucha información por declarar no si ya tu negocio es muy grande hay que tener más gestiones y se recomienda tener un especialista no pero si es algo pequeño pues obviamente no hay problema lo que bien en la parte del CIRE como ya sabes tenés dos módulos el de ventas y el de compras empezamos por el de ventas en donde en la parte inicial va a aparecer los periodos que vas a declarar en este caso nosotros vamos a presentar el 2024 de enero por eso nos sale no presentado porque ya vamos a presentarlo entonces aquí nos aparece el monto de las facturas que nosotros tenemos y que obviamente tienes que validar para validar lo que tienes que hacer es entrar aquí donde dice propuesta de RBI y aquí te va a salir el detalle de las tres facturas te va a salir la fecha de emisión te va a salir la serie y el número de cada factura y a quien has emitido no bien una vez que tú has corroborado ya y si tú quisieras añadir alguna factura más te vas aquí agregar y añades es en el caso de que obviamente añadas facturas en contingencia que no aparecen de forma automática todavía porque puede ser que en algún momento como las facturas en contingencia hay que informarlas también aparezcan pero por el momento no y si no hay nada más que corregir añadir comparar ya se acepta propuesta que hago con estas opciones de acá estas opciones de acá son otras en el caso haya que importar cantidades de comprobantes porque no apareció de forma correcta todo pero en este caso puntual como le digo si tu negocio es pequeño y aún puedes este hacer la declaración tú mismo sin tanta complicación y valiando los datos puedes usar estas opciones aceptas la propuesta y dice estás seguro que desea aceptar la propuesta el periodo sí ok acepto la propuesta y te va a aparecer esta casilla muchos piensan que aquí ya tengo que emitir pero no es así hay que emitirlo conjuntamente con el registro de compras ok entonces te vas a la opción de registro de compras y tu sesión ha terminado caso típico de su nada ahora con un tema decir está que falla falla y falla y falla y no hay de otra que refrescar y volver a empezar felizmente la parte de ventas queda grabado ya así que sólo hay que complementar la parte de compras ok por ejemplo vamos a revisar si la parte de ventas se quedó sigues acá está para eso te vas a generación de registros electrónicos no para ver si se ha quedado la parte de ventas general ahora vamos a la parte de compras y esperemos o esperamos que normal cargue y que no tenga ningún inconveniente no porque suele pasar ahora sí apareció bien igual va a estar presentado perdón no ha presentado enero aceptar la propuesta si quieres agregar algo complementar la propuesta aquí agregando uno por uno no 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 o de forma masiva y los excluidos que son los comprobantes que no quieres usar, aceptamos la propuesta y te pregunta, estimado contribuyente tiene operaciones con sujetos no domiciliados, que son los domiciliados, los extranjeros por ejemplo si eres importador, tu proveedor del extranjero es un no domiciliado si le compras servicios a Microsoft es un no domiciliado si pagas publicidad en Facebook es un no domiciliado si no tienes eso, entonces ponle, no tengo operaciones y luego te vuelve a preguntar, te dice ok, estimado contribuyente, está seguro que desea generar el preliminar de compras con movimiento, que son esto de acá y las compras operaciones no domiciliados sin movimiento o sea que no tienes nada del extranjero o sea te vuelve a preguntar, le dices si, si estoy seguro si acepto, y aceptar, y ya está una vez que ya tienes los dos registros lo seleccionas y te vas a generar registro previamente para que tu sepas que vas a declarar puedes darle aquí a preliminar donde te va a salir la base imponible es como un preliminar del PDT no te va a salir la base imponible y el IGB y lo mismo para compras base imponible, IGB y IGB acá y ya está y lo puedes descargar con PDF ya está luego te vas a generar registro aceptas pones tu correo y te va a llegar las notificaciones ahí y así de simple ya está declarado tu PDT perdón tu CIR luego el siguiente paso sería hacer la declaración de el PDT pero eso lo vamos a ver a continuación así que no se vayan te va a ir te va a ir te va a ir Gracias.